Nuestras próximas invitadas se han destacado en la televisión dominicana. Una es mercadóloga y asesora inmobiliaria. Recientemente se graduó de abogada. Además es presidenta de la Fundación Meta y comentarista en programas como Superpoder y Abriendo la Mañana. Junto a ella, la comunicadora, productora y modelo son Arisleida Villalona, la Condesa y Charmín Díaz. ¡Wow! ¡Qué honor, qué orgullo tener a estas dos piedras! Dos mujeres elegantes e inteligentes. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Buenas noches, Coco. ¡Qué honor poder compartir contigo y con todo ese público televidente! De verdad, de verdad que estoy sumamente feliz. Y más con mi socia al lado, Charmín Díaz. ¿Qué es, Nelson? ¡Qué bueno saber de ti! ¡Qué bueno escucharte! Estoy súper contenta. Hace tiempo que tenía pendiente esa entrevista y, bueno, qué mejor manera de hacerlo al lado de mi socia Arisleida Villalona. Arias la contesta. ¿De qué es que ustedes son socia? ¿Eh? ¿Qué contesta? Cuéntale. Tú sabes que es este cariño que nos decimos socia, aunque sí somos socia en negocios, ella es parte de la fundación, es la secretaria general de la fundación, aparte de que también hacemos seminarios de vez en cuando, una o dos veces al año, talleres de superación personal, entre otras cosas. Y desde que empezamos a hacer ese tipo de cosas, nos llamamos socias, cariñosamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Charmín, tu etapa de madre, ¿cómo va caminando? ¿Cómo va eso? Sí, feliz. Yo tengo un niño bello, precioso, maravilloso. Ahora el día 9 de agosto cumple cuatro añitos. Bueno, esperando en Dios que si me da la oportunidad de estar con él. Él está en los Estados Unidos con mi mamá, pero si no es así, pues esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Y bueno, yo estoy contentísima en esta etapa de madre y agradecida con Dios porque me dio un niño hermoso. Bueno, Condesa, en estos momentos estás haciendo varias cosas. Está en lo que más te gusta que la televisión, está en el superpoder, ¿verdad? ¿Me escucha, Condesa, ahí? Sí, como que se le fue la... Ahí está, ahí está. Ahí está, Condesa, muy bien. Condesa, háblame de tu participación. Está en el superpoder y aparte de eso también está trabajando radio, ¿tengo entendido? No, abriendo la mañana. Ahora mismo no estoy participando en abriendo la mañana porque voy a retomar cuando ya empiecen a transmitir desde la planta televisor en las mañanas. C79 Super Canal 33, el 3 si es Claro, el 33 si es Altís, pero estoy trabajando diario al mediodía en el superpoder, como co-conductora también. No como conductora. Usted, su calidad es de conductora, no su conductora. Lo que pasa es que somos varios. Ahí está Roberto del Castillo, está Mamola, está otra compañera, Andreina Requena, Rafael y Padilla. Somos un equipo y por eso yo voy conductora porque somos varios conductores. No, ahí los conductores son Roberto y usted. ¡Ay, la bella! Déjese de humildad, déjese de humildad. Moverse aparte, tú sabes, Coco. Tú eres una estrella, tú eres una estrella, una estrella. Ay, gracias. En tu caso, Charmín, ¿estás haciendo radio, Charmín? Sí, recientemente, hace un mes, comencé un programa de radio junto a dos estrellas, Roberto Monclus y Michael Miguel Holguín. ¡Diachi! Le estoy siguiendo los pasos a la condesa. Tengo que confesar que cuando Gabriela Pichardo y Aquiles Jiménez me llamaron para proponerme de este proyecto, yo me apreté. Coco, óyeme, se me puso el pecho, ya tú sabes. Y ese pecho es tuyo, ese pecho es tuyo. Y no puedo dudar de la capacidad, del talento que Dios me regaló y en realidad tú sabes muy bien que esta es mi pasión, es lo que me gusta. Me levanto súper temprano, a las cinco de la mañana ya estoy en pie, a las seis y media soy la primera en llegar, siempre hago mi tarea. De hecho, mira, aquí estoy haciendo mi tarea, estoy con mi computador, seguiendo todo, las noticias y cualquier información, cualquier inquietud que tengo, llamo a la condesa y le digo, mira, orientame tal cosa. Pero gracias a... Eso está muy bien. Eso es una demostración que aparte de la belleza que te regaló el creador, tu mente está muy positiva. Cuando una mujer como tú y como la condesa, que es una leona comentando... No, 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 no. No, no, no. No, tú sabes, Coco, que gracias a Dios, al Pachá me dio la oportunidad de emprender esa nueva etapa en mi carrera, le agradezco muchísimo. Y ahí fue que di mis primeros pasos y uno va preparándose en el camino, le estaba comentando a Charmín cuando me llamaba, que estaba un poquito inquieta por la participación en las radios y los comentarios. Yo le decía, socia, tranquila, lo primero que tienes que hacer es enfocarte, leer los periódicos para que te enteres de lo que está pasando, entrar mucho a Twitter, que ahí también te enteras de muchas cosas. Y cuando vayas a hacer los comentarios, lo haces con respeto, no te vayas a lo personal, no busques, puedes hacer un comentario de manera honesta, sin faltarle al respeto a otra persona. También le recomendé que no haga una denuncia si no tiene las pruebas y que cuando entonces ella quiera comentar algo que está pasando y que a ella le duele que esté pasando, que lo comente como una tercera persona diciendo lo que ha leído en los medios de comunicación, lo que ha visto en el noticiero o lo que se está diciendo en Twitter, pero no ella afirmándolo. Para que así en un futuro se evite cualquier problema y alguna demanda que le pueda, que pueda alguien hacer en contra de ella por algún comentario. Eso es lo básico y después estar siempre informado y hablar con el corazón, ser uno mismo, Nelson. Amén, eso es así, eso es así. Charmín, hemos visto con firmeza, nunca vio de vida porque tú siempre sigues siendo la misma, pero hemos percibido la madurez tuya después que llegó tu hijo a tu vida y que te casaste, te divorciaste, porque me han tenido una conducta de respeto. Y ahora con esta manera de crear opinión, entiendo que ojalá las demás jóvenes que comenzaron contigo y de una forma u otra han desaparecido, se han quedado en la chavacanería, tienen que buscar esa ruta tuya porque esa ruta es para siempre, es para tú permanecer para siempre. Tú sabes que yo todos los días, hace un tiempo yo estoy buscando mucho de la palabra y yo todos los días le pido sabiduría al Señor. Tú sabes que también hace un par de meses yo emprendí un proyecto, fue una línea de trajes de baños que lleva mi nombre, gracias al Señor, que muy bien. A pesar de que estuvimos dos, tres meses en una cuarentena bastante larga y en medio de la pandemia, pues los trajes de baños, gracias a Dios, se vendieron todos. De hecho, bueno, quedan unos cuantos, pero está prácticamente todo vendido. Y ya estoy preparando la segunda colección. Pero sí, yo me estoy dando la oportunidad de hacer cosas diferentes, de emprender, de hacer una comunicación distinta, la que yo siempre he hecho. Yo siempre le digo a Condesa, yo soy una mujer de 40 años y yo entiendo que nosotras todas vivimos etapas, fuimos viviendo por etapas. Entonces, ya actualmente existe una generación que está en su momento. Entonces, ya nosotros estamos en otra etapa de nuestras vidas. Ya somos madres, yo estoy junto a Condesa haciendo labor social hace muchos años, estoy ahora haciendo este tipo de programas, quise emprender con este negocio. Entonces, yo entiendo que todo en la vida tiene su momento. Y obviamente cada una va a seguir los pasos. Ya pronto, no te preocupes, que ella lo sigue. Mira, Echermín, quien vende algo lo exhibe. ¿Todavía tú estás en las condiciones para exhibir los trajes de baño? Ay, muchachos. Claro. Charmin tiene un cuerpo espectacular. Unas piernas, unas piernas. Pero, ¿cómo es posible que tú quedes tan bella como quedaste luego de un embarazo? Es increíble, de verdad que Charmin tiene un cuerpo hermosísimo. Amén. Tú sabes qué pasa, Echoco. Yo traté de hacer esta línea de trajes de baño, que no fuera un traje de baño, el traje de baño común que tú siempre ves, que es el típico bikini para la treintañera, la treintañera, un traje de baño un poco más elegante, más formal para esa mujer que hoy, esa mujer moderna, una mujer completa, una mujer como Condesa, como yo, empresaria, proactiva, productiva, emprendedora. Tú sabes que a veces hay personas que no se arriesgan a ponerse un traje de baño, por ejemplo, bikini de dos piezas, tú sabes. Entonces, me decían, bueno, pero si tú es la base de la colección, tú tienes que hacer un traje de baño, ¿cómo puedo poner ese traje de baño bikini que ustedes se ponen? Entonces, yo lo pensé, y entonces la colección que hice fue una línea bien conservadora. Y por eso me dio buen resultado, porque si tú te pones al mercado, tú vas a hacer todo lo mismo que sea, o sea, hacer lo mismo siempre. Tú tienes que hacer algo distinto. Mónale tu toquecito personal para que sea diferente a los demás. Muy bien. Charmín, Condesa, gracias. Un honor saludarle y me gustaría, me gustaría ver un proyecto, o sea, de radio, de televisión de ustedes, especialmente para la mujer. Debe ser muy decisoso. Excelente idea. Sí, sí. De mujer a mujer. Ay, qué gracias, Coco. Viniendo de ti, de verdad, te voy a tomar la palabra más adelante. Eso está en planes. Yo pretendo a los 80 años todavía verme en la televisión trabajando como comentarista, con mi propio programa, haciendo programas de temporada, siempre programas que aporten y que puedan ayudar a la mujer a salir adelante. Pues vamos a buscarla ahora y vamos a hacerlo, ¿ok? De mujer a mujer. Dios le bendiga, la quiero. Pa, Charmín, Charmín, tú eres mía, Condesa, te amo. Un abrazo para todo ese público televidente. Gracias, bye bye. Buenas noches.